Y vamos con están enojados en Televisa. Están muy enojados porque según la información que publica Flor Rubio en el diario Basta, pues ellos planeaban la bioserie de Paco, de Paquito esta ley, ¿no? De este conductor que muere en unas circunstancias horrendas, pero que además se convierte en uno de los casos, punto número uno, impunes de este país, ¿no? Hay total impunidad porque hasta este día no sabemos quién mandó matar a Paquito y por qué, ¿no? Hay muchas teorías, desde que si vendía, pero que si consumía, pero que si el otro, pero que si aquel, que si todas esas teorías están en el internet de las cosas. ¿No tuvo la vigor ahí? No, no, no. En ese proyecto, según Televisa ya lo estaba estructurando, llevan tiempo estructurando la serie de Paco, no la habían anunciado, pero el que ya les anunció y ya les ganó el mandado, pues es Mario Besares. Que fue un testigo directo, o sea, le tocó vivir el momento. Y fue víctima. Y fue víctima y fue, estuvo, pagó, ¿no? En la cárcel. Y también pagó la Durante. Claro. Los dos se unieron para contar sus historias y lo vivido durante el proceso y lo que fue. Yo pienso que es como un spin-off de la muerte de, ¿no? De alguna manera. Porque no es en sí la vida de Paco Stanley, sino va a ser la situación que vivieron ellos al ser acusados de haber matado a Paco. Digamos que es su versión, ¿no? ¿Eh? Su versión. Exacto, es su versión de los hechos y todo lo que pasó. Está pasando lo mismo, si tú te acuerdas, que lo que pasó con, como dije, como dije, con Miki. Miki se llevaba muy bien con Pedro Torres y Pedro Torres iba a producir su serie para Televisa. En su momento se anunció con bombos y platillos y de repente el tío Netflix, mucho más gandallita, dijo yo te la compro. Y Luis Miguel se vendió a Netflix, ¿no? Que le pagó más seguramente. Ajá, vendió la historia a Netflix y dejó de vendérsela a Pedro Torres. Mi pobre Pedro Torres, dicen que la pasó horrible porque ya estaba muy avanzado. O sea, para Pedro Torres y era un hecho el proyecto. Pues lo mismo está pasando años después con Paco Stanley. En Televisa están que no los calienta ni el sol porque Mayito Besares y Paola Durante harán su serie del caso Paco. Una sola serie, los dos juntos. Una. Ah, ok, se unieron fuerzas. Eso está. Ajá. Ahora yo digo, pero si Jenny tuvo dos. No, tres. Tres. La de Estrella TV, la de Telemundo y la de Univisión. ¿Por qué Paco no va a tener dos? Ya está. Tres y cuatro. Cada televisora que haga su versión. Ahora, si la vida de Paco la van a hacer bajo la óptica de su de su hijo, pues ahí sí no, porque entonces va a ser una una serie a modo. Nos van a presentar a un Paquito Superlight. Un asesino solitario. Ajá. Que iba pasando. Sí. Porque yo estamos de acuerdo que no fue como en otros casos de que ahí lo quisieron asaltar. No, no, no. Aquí llegaron directo. Como estilo del crimen organizado. Exacto. Y lo mataron. Es así, tal cual. Pero además, viendo que la procuraduría en ese momento que se trataron de ocultar la 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 verdad, quiere decir que había detrás una historia mucho más fuerte de la que no. De las que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. No sé qué exactamente va a decir. Pero aparte. Y Paola. Pero aparte, si hacen, o sea, si le preguntan a Paul Stanley su versión, pues tenía nueve años, diez años. Que iba a saber de los negocios de su. No, 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 no. Yo me refiero al otro hijo. Al mayor. Al mayor. El que era socio de Paco. Ok. El que figuró. El que debe tener los derechos del nombre. Ok. Ya. Ajá. El debe tener los derechos del nombre. Y seguramente él es el que está detrás del proyecto que llevan años negociando en Televisa. Pero que. Pero aquí además, pues ellos. El trato directo es con Mario. Y con. Y con Paola, ¿no? Que seguramente va para el tío Netflix. Pues yo sí. Yo sí muero por verla. Dice Jessica Sánchez. Yo sí quisiera ver esa serie de Paco Stanley. ¿Te acuerdas que hicimos la encuesta hace poquito? Y arrasó Paco Stanley. ¿De qué personaje de conductor animador te gustaría ver una bioserie? Y Paco Stanley, pues arrasó. Y es que queremos saber esa verdad. Nos falta esa verdad. Nos falta esa verdad. ¿Quién lo mató? Si es que se sabe, ¿no? ¿Y por qué? Sí, porque si tú revisas, vamos a, vamos a ser claros, revisas tú en el internet de las cosas y te sale que si él suplió al pirulí, ¿no? Que también fue asesinado. Que decían que vendía droga en Televisa. Dentro de Televisa, que era el que les daba sus dulcecitos. Entonces, pues, hay muchas versiones de lo mismo. Pero, pero en realidad, yo pienso que los involucrados lo saben. O sea, Mario Besares no solamente era su compañero de conducción. Estaban pegados día y noche. Y los locutores. Él lo tiene que saber. Y los locutores. Lo saben. Ahora, yo no sé si se va a aventar el torito de decirnos el nombre. Con nombre y apellido. O nos va a aventar así como pistas como en el cuburo. Que tenía la bolsita que se le cayó. En el gallinazo. En el gallinazo. Es cierto. Ahí está su viralazo en YouTube. Pero yo estoy tan mortificado porque hay una actriz que se fue a Televisa. Ajá. Hay otra que se está peleando con otra con primerísima actriz que hasta se está burlando de ella. Luego que va a regresar el Señor de los Cielos. Sí. Octava temporada. Todo esto en la segunda hora de este programa. Nos vamos en este momento a transmitir a Alejandro Zúñiga Telenovelas. Tenemos una segunda hora espectacular. Van a saltar. Esto se va a descontrolar porque los temas están bien polémicos. Vámonos a la segunda hora producción. Vámonos. Acompáñenos. Vamos. 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 Gracias.